Buenos días a todos, buenos días Perlita. A ver, este bono de escolaridad y los gastos de la campaña escolar que se inicia. 400 soles para un millón de personas aproximadamente. ¿Qué incluyen estos gastos escolares? ¿La educación es gratuita? La constitución lo señala así. Ahora, hay colegios privados y colegios públicos, gastos y gastos. Pero si uno empieza a hablar de los mismos, tiene que incluir uniformes, ahora educación física también, zapatillas, zapatos, pensiones, matrículas, cuotas de ingreso, útiles escolares, libros, después materiales diversos, talleres a lo largo del año. Es decir, una fila de gastos para que los hijos nuestros se eduquen. A ver, el indescopio con relación a los mismos nos recuerda determinadas cosas. Por ejemplo, que si hay un incremento en las pensiones, en las cuotas de ingreso, tendrían que haberse comunicado en el mes anterior, hasta diciembre. Y si no fueron comunicados, bueno, pues no van. Entonces, comunicación primero, aumento después. Dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, alguna vez algún colegio privado nos ha sorprendido diciendo el próximo año la pensión va a caer, va a bajar. Es un precio que nunca cae la pensión escolar en un tema tan fundamental como es la educación. Además, las cuotas de ingresos son solamente para los alumnos nuevos. Y si vamos a la parte privada, las pensiones más altas están en 5.200 soles y las cuotas de ingresos más altas en 61.000 soles, ¿no? Es decir, una hipoteca y un carrito nuevo. Así estamos en los extremos más altos. Y no es un tema menor porque te colocan un precio y arrastran al resto, ¿no? Además, hay que pensar que a veces te dicen participación, cuota, aporte, rifa, bingo. Eso está prohibido. Claro, es voluntario. Pero tú estás pensando en el profesor que le va a poner rojo a tu hijo. Entonces, ese acto de voluntad es casi, casi obligatorio muchas veces. Está prohibido y sin decopia. Y por otro lado, si hay denuncias que hacer, son totalmente anónimas. No lo recuerda. Y también es importante otra cosa. Esta es una época en donde el año, del año en donde el Estado está refaccionando los colegios para que estén como cañón dentro de un par de meses. Y allí hay una convivencia, pues. Porque si ustedes se van dando cuenta en el desarrollo de la información, uno habla de colegios privados y colegios públicos. En los países nórdicos te hablan de la educación pública solamente. Acá, de la coexistencia entre ambos. ¿Y cómo lograr que compita? Claro, los colegios mayores son una esperanza para todos en el entendido de que en algún momento se va a extender para todos. Se utiliza como modelo para los mejores. Y ese modelo tendría que ser extensivo para todos. De forma tal que compita. Y al competir con los privados, las pensiones no estarían en los 5.000 o en los 4.000, sino probablemente tirando hacia abajo y estaría un precio que no solamente se mueve hacia arriba, sino también hacia abajo a través de las competencias en algo tan elemental como es la educación. Así que, los útiles escolares, los libros que tienen que ser consultados con los papás, dándoles tres alternativas, serán parte de la agenda económica en este verano, recordando que en febrero, de acuerdo a encuestas recientes, más de la mitad de los gastos corresponden a qué? A escolaridad. Y por otro lado, la inflación de febrero y marzo es la más alta del año. ¿Por qué? Por los gastos escolaridad. Así que, es un tema recurrente, seguramente, en las agendas económicas de las siguientes semanas. Cuídense mucho y como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en RPP.